Acá hay un planteamiento claro respecto de los trabajadores de las difíciles situaciones en las cuales efectivamente desempeñan su labor. Muchas veces ellos advierten las condiciones de riesgo en las cuales ellos trabajan. Las grandes cantidades de circulante o efectivo que se mueven al interior del casino hace que sea un foco de peligro evidente. Y en consecuencia nosotros vamos a citar a la superintendencia de casinos a la Comisión de Seguridad Ciudadana, tomar en cuenta que el Ejecutivo debe patrocinar este proyecto de ley respecto al tema de la ludopatía y también obviamente que los trabajadores estén presentes en dicha instancia. Pero claramente las condiciones bajo las cuales operan hoy día los casinos en nuestro país son muy precarias, hacen que estas situaciones se puedan volver a repetir y claramente la autoridad debe ser más proactiva en la materia.